Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar una nueva sesión de Vinyasa, de Yoga Dinámico. Siéntate en una postura cómoda, con piernas cruzadas, estira tu espalda, relaja tus hombros, relaja brazos, apoya manos sobre muslos, sobre rodillas, y vamos a cerrar los ojos. Vamos a notar cómo nos encontramos en este momento del día. Quizá estabas haciendo otra actividad antes y has decidido parar para dedicarte este momento a ti. Así que disfrútalo, porque a veces tendemos a hacer diferentes cosas durante el día, pero estamos siempre con la cabeza puesta en muchas otras tareas que queremos hacer para más tarde. Tenemos que centrarnos en el momento presente, en el lugar en el que estamos, aquí. Respira por la nariz, inhala profundamente, y exhala lentamente. Soltamos todo lo que no necesitamos en este momento, lo dejamos ir. Ahora simplemente respira y muévete con tu respiración Vinyasa. Es la combinación de cada respiración con cada movimiento. Aprovechamos para relajar todo el cuerpo, para soltar tensiones, también preocupaciones, que no nos sirven de nada en este momento. Después tenemos más tiempo para ocuparnos de otras cosas. Ahora estás aquí, así que disfruta de tu práctica. Inhala profundamente, y exhala lentamente. Inhala, y exhala. Siente cómo te mueves con cada inhalación, cómo te expandes. Y al exhalar, todo tu cuerpo se relaja, elimina tensiones, preocupaciones, inhala. Y exhala. Desde ahí, inhala. Y con la exhalación, deja caer tu cabeza hacia un lado, estirando tu cuello. Inhalando, regresa con tu cabeza al centro, y al exhalar, deja caer la cabeza hacia el lado contrario. Despacio, regresa al centro, y exhala al lado contrario. Vamos relajando más y más el cuello. Inhala al centro, y exhala al otro lado. Con la próxima inhalación, regresa al centro, y desde ahí, lleva la barbilla hacia el pecho, estirando tu cuello con los hombros relajados. Inhala al centro, y con la exhalación, deja caer tu cabeza hacia atrás, estirando toda la parte anterior. Inhala al centro, y exhala al centro, y exhala hacia adelante. Inhala, y exhala atrás. Inhala, y exhala, y exhala, deja caer tu cabeza hacia adelante una vez más. Y desde ahí, puedes hacer círculos suaves con tu cabeza, moviéndote poco a poco. Y cambia de dirección. Para en el centro, comienza a hacer círculos con tus hombros primero hacia adelante, movilizando de esa forma también escápulas. Inhala al centro, y exhala hacia atrás. Y hacia atrás. Desde ahí, inhalando, lleva los hombros hacia atrás, abriendo bien tu techo. Y exhalando, redondea ligeramente tu espalda, llevando hombros hacia adelante, cuello relajado. Inhala, pecho al frente, hombros atrás. Y exhalando, redondea hombros hacia adelante. Inhala, abre, y exhala, cierra. Inhala, abre, y exhala, cierra. Inhala, y exhala. Inhalando, implica también el movimiento de tus caderas, rotando pelvis. Arqueamos la corona. Y exhalando, redondea, deja no te caes más y más hacia atrás. Inhalando, abre bien tu pecho, hombros atrás. Y exhalando, redondea. Inhala, abre. Y exhala, redondea. Inhala, abre más y más tu pecho, lleva los brazos arriba, estira todo tu cuerpo. Y exhalando, lleva las manos hacia adelante, redondea tu espalda, estira tus hombros. Desde inhalando, abre pecho. Y lleva los brazos hacia los lados. Abre más y más esos hombros. Y exhalando, redondea, juntando palmas en el frente. Inhala, abre. Y exhala, cierra. Inhala, abre. Y exhala, cierra. Inhala, abre más y más tu pecho. Y exhala, cierra, junta tus palmas. Eleva los brazos, estirando todo tu cuerpo. Y desde ahí vamos a apoyar la mano derecha en el suelo, estirando el costado izquierdo, hombros relajados, que no haya tensión. Inhalando, regresa al centro, brazos arriba. Y exhala, manezquera al suelo, estira tu costado derecho. Inhalando, regresa al centro, brazos arriba. Y exhala, lado contrario, profundiza. Inhala, centro. Y exhala, otro lado. Inhalando, regresa al centro, brazos arriba. Y desde ahí vamos a hacer una torsión llevando la mano derecha atrás, manezquera a tu rodilla derecha. Abre bien tu hombro derecho ahí. Haciendo una suave torsión. Creamos espacio en todo el costado. Y despacio desde ahí eleva el brazo derecho. Y vamos a colocar mano derecha en la rodilla izquierda, rodilla contraria. Y dejamos caer el peso hacia atrás, redondeando la espalda, estirando tus hombros. Inhalando, regresa al centro, estira tu espalda, brazos arriba. Y exhalando, lleva tu mano izquierda atrás, mano derecha a tu rodilla izquierda. Despacio, lleva tu mano izquierda por arriba. Y apoya la mano en tu rodilla derecha y dejamos caer más peso hacia atrás, estirando la espalda. Y poco a poco regresa al centro, estira tu espalda, rota tus hombros. Relaja tu cuello. Desde ahí, me giro para que me veáis. Vamos a apoyar las palmas de las manos por detrás, con los dedos mirando hacia ti. Prepara tus palmas de las manos fuertes y empuja con el pecho arriba. Abriendo bien tu pecho, tus hombros, puedes mantener esta posición con caderas en el suelo. O bien, puedes activar glúteos empujando tus caderas arriba. Vamos abriendo poco a poco el pecho, extendiendo la columna, respira. Inhala y exhala, subimos un poco más con esas caderas, rotos activos. Y lentamente regresa con tus caderas, apoya tus plantas de los pies en el suelo. Apoya manos sobre tus rodillas, inhalando, estira tu espalda, abre pecho. Y exhalando, redondea, dejándote caer atrás, estirando de nuevo tu espalda, tus hombros. Inhala, abre pecho. Y exhala, atrás. Inhala, abre. Y exhala, redondea. Inhala. Y exhala. Con la próxima inhalación, regresa al centro, mantén tu espalda recta. Y desde ahí, eleva tus piernas, colocándote en la base en la postula del barco. Puedes colocar manos a los lados o puedes sujetar tus piernas por debajo. Para no dejar caer el peso hacia atrás, mantenemos esa espalda recta, respira. Inhala. Inhala. Y con la exhalación, prueba a llevar tu mano derecha hacia atrás, abriendo bien tu hombro derecho. Inhalando, regresa al centro, estira tu espalda. Y exhala, lleva tu brazo izquierdo atrás. Inhala, centro. Y exhala, otro lado. Inhala, centro. Y exhala, lado contrario. Con la próxima inhalación, regresa al centro, estira tu espalda. Y desde ahí, eleva tus piernas, activando tus cuádrices, abdomen fuerte. Respiramos, podemos sujetar piernas por debajo. Y desde ahí, cruza tus piernas, incorpórate y colócate en cuadropedía. En la postura de la mesa, con manos en línea con hombros, rodillas a la anchura de tus caderas. Desde ahí, inhalando, arquea tu columna. Abre pecho, rota pelvis, mira arriba. Y exhalando, redondea todo tu cuerpo, empujando con fuerza con tus manos, mirada al ombligo. Inhala, abre pecho, arquea tu columna, mira arriba. Y exhalando, redondea. Inhala, abre más y más tu pecho, mira arriba. Y exhala, redondea. Inhala, abre más y más tu pecho. Y exhalando, redondea. Inhala, abre. Y exhala, redondea. Con la próxima inhalación, regresa al centro, una postura neutra. Lleva tus rodillas, un poco más atrás, dejando todo el peso del cuerpo en las palmas y las manos. Inhala. Y con la exhalación, baja lentamente doblando codos, codos pegados al cuerpo. Inhalando, sube con tu pecho arriba, llevando hombros atrás. Y exhalando. Impulsate con la ayuda de tus manos y siéntate sobre tus talones, estirando tu espalda, relajando cuello y hombros. Vamos a repetir varias veces. Inhalando, eleva tus caderas. Y exhalando, dobla codos. Inhala, pecho arriba. Y exhalando, caderas atrás. Bueno, vete con tu respiración, disfruta de cada movimiento. Inhala, sube. Y exhala, dobla codos. Inhalando, pecho arriba. Y exhalando, lleva tus caderas atrás. Inhala, sube. Y exhala, dobla codos. Inhala, pecho arriba. Y exhalando, caderas atrás. Vamos a hacer uno más. Inhala, sube. Y exhala, dobla codos. Inhalando, pecho arriba. Mantén esa posición. Empuja con fuerza con tus palmas de las manos. Prepara los dedos de tus pies. Y desde ahí vamos a comenzar a subir con las caderas arriba. Adho mukha perro boca abajo. Estirando la espalda. Empujando con fuerza con las palmas de las manos. Llevando el peso hacia atrás. Fijaros que no rebondeamos la espalda. Estiramos bien alargando la columna. Y podemos doblar rodillas todo lo que necesitemos. Como si nos estuvieran tirando de las caderas hacia el techo. Y mantén tus piernas dobladas. Y desde ahí puedes probar a doblar y estirar una pierna. Otra pierna. Balanceando el peso del cuerpo hacia un lado, hacia otro. Soltando. Relajando todo tu cuerpo. Que no haya tensión. Eliminamos tensiones, preocupaciones. Disfrutamos de esta práctica, de este momento. Dedicándonos a tensión. Sintiendo cada parte de nuestro cuerpo. Desde ahí inhalando. Lleva el peso del cuerpo hacia las manos. Colocándote una plancha. Y desde ahí puedes apoyar tus orillas. Para bajar lentamente hasta tumbarte sobre tu esterilla. Inhala. Y exhalando. Sube con tu pecho arriba. Llevando hombros atrás. Inhalando. Baja con tu pecho al suelo. Y exhala. Sube de nuevo. Un poco más. Espalda fuerte. Vamos activándola. Inhala. Baja. Y exhala. Sube. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhalando. Sube. Mantén esa posición. Imaginando que te están tirando de los colos hacia atrás. Y quieres abrir más y más tu pecho. Respira. Despacio. Baja con tu pecho al suelo. Impulsate con tus manos. Y siéntate sobre tus talones. Estirando tu espalda. Embalasana. Postura del niño. Postura de descanso. Con la próxima inhalación. Eleva tus caderas. Prepara los dedos de tus pies. Y desde ahí. Sube con tus caderas. Adho mukha. Perro boca abajo. Respira. Puedes doblar. Y estirar de nuevo tus piernas. Balanceando el peso hacia un lado o hacia otro. Desde ahí. Inhalando directamente. Lleva el pie derecho entre las manos. Al frente. Y balancea suavemente tus caderas. Puedes hacer círculos con tu cuerpo. Notando cómo están tus piernas. Moviéndote hacia un lado o hacia otro. Y lentamente apoya tu rodilla izquierda en el suelo. Empuja caderas hacia adelante. Y sube con tu pecho. Brazos arriba. Estira espalda. Hombros relajados. Desde ahí. Lentamente. Enlaza tus manos por detrás. Tirando fuerte de los brazos hacia atrás. Abriendo bien tu pecho. Y lentamente desde ahí vamos a estirar la pierna derecha. Podemos dejarla ligeramente doblada. Y tratamos de llevar manos hacia adelante. Estirando los hombros. Cuello relajado. Tanteamos el equilibrio también. No pasa nada si nos caemos. Despacio. Regresa con tu pecho. Soltando tus manos. Y empujamos también con caderas hacia adelante. Y sube de nuevo con tu pecho. Brazos arriba. Desde ahí. Lleva ahora la mano derecha por detrás. Agarrando tu muslo izquierdo. Abre bien tu pecho. Tus hombros. Siente como está esa cadera izquierda. Si sientes tensión. Poco a poco lleva tu mano izquierda al suelo. Junto al pie derecho. Brazo derecho arriba. Hombros en línea. Y puedes quedarte con la rodilla izquierda apoyada en el suelo. O bien. Activa tu pierna izquierda. Pierna fuerte. Despacio. Desde ahí. Vamos a girar con el pie derecho al lateral de la esterilla. Colocamos el pie derecho en el medio. Palma izquierda fuerte. Y desde ahí. Baja lentamente con tu cadera izquierda hacia el suelo. Relajando el brazo derecho. Vamos a movernos. Con nuestra respiración. Fluyendo. Inhalando. Eleva tus caderas. Estirando todo el costado derecho. Y exhalando. Baja lentamente con tu cadera izquierda. Relajando. Brazo derecho. Repetimos. Inhala. Caderas arriba. Estira el costado derecho. Y exhala. Baja. Inhala. Sube. Y exhala. Baja. Inhala. Sube. Y exhala. Baja. Mantén tu cadera izquierda apoyada. Vamos a girar hacia el lado derecho. De manera que las dos caderas quedan apoyadas en la esterilla. La pierna derecha cruzada. Y simplemente nos dejamos caer hacia adelante. Notando cómo se ha estirado la pierna izquierda. Cómo están tus caderas. Y poco a poco regresa con tu pecho. Regresamos con la mano izquierda al frente. Y elevamos de nuevo las dos caderas. Y podemos quedarnos aquí. O puedes tantear la fuerza con todo tu costado izquierdo. Llevando el pie derecho junto a la izquierda. Una plancha lateral. Abdomen bien activo. Piernas fuertes. Inspira. Y lentamente regresa con tu mano derecha. Apoyamos palmas en línea. Paralelas una a la otra. Hombros en línea con tus manos. Y puedes bajar con piernas fuertes o bien apoyar tus rodillas. Y bajamos suavemente. Desaturando y inhalando. Activa tu espalda. Y subimos un poco más con el pecho arriba. Y exhalando. Prepara los dedos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Desde inhalando. Lleva directamente el pie izquierdo entre tus manos. Balancea un par de veces tu cuerpo. Hacia adelante. Hacia atrás. Soltando. Relajando tus caderas. Expira. Muévete. Con tu respiración. Nota esas diferencias entre un lado y otro de tu cuerpo. Apoya tu rodilla derecha en el suelo. Empuja caderas hacia adelante. Y sube con tu pecho. Brazos arriba. Hombros relajados. Siente cómo se estira toda tu cadera derecha. Despacio. Desde ahí. Vamos a llevar brazos hacia atrás. Enrelaza los dedos de tus manos. Abre bien tu pecho. Y lentamente desde ahí. Lleva tus caderas atrás. Estirando poco a poco la pierna izquierda. Y llevando manos hacia adelante. Cuello relajado. Y poco a poco suelta tus manos. Regresa con tus caderas hacia adelante. Y sube con tu pecho. Brazos arriba. Y desde ahí vamos a llevar ahora la mano izquierda por detrás. Agarrando el muslo derecho. Abre bien tu pecho. Tus hombros. Lentamente. Apoya tu mano derecha en el suelo. Brazo izquierdo. Arriba. Torsión. Hombros en línea. Podés quedarte aquí. Con la rodilla derecha apoyada en el suelo. O bien puedes activar tu pierna derecha. Pierna fuerte. Desde ahí vamos a preparar la mano derecha fuerte. Para girar con el pie izquierdo. Una plancha lateral. Podemos seguir con la rodilla derecha apoyada. Si lo necesitamos. Y desde ahí bajamos despacio. Con la cadera derecha hacia el suelo. Prepara esa mano derecha fuerte. Inhalando. Eleva tus caderas. Estirando todo tu costado izquierdo. Y exhalando. Baja con tus caderas al suelo. Inhala. Sube. Y exhala. Baja. Inhala. Sube. Y exhala. Baja. Inhala. Y exhala. Baja con tu cadera derecha al suelo. Gira hacia el lado izquierdo. De manera que quedan las dos caderas apoyadas en la esterilla. Y tenemos pierna izquierda cruzada. No nos dejamos caer hacia adelante. Hasta donde lleguemos. De acuerdo. Sin forzar. Dejando caer todo el peso hacia el suelo. Relaja el cuello. Relaja hombros. Y poco a poco sube con tu pecho arriba. Estira tu espalda. Regresa con tu mano derecha. Eleva tus caderas. Estirando todo tu costado. Puedes quedarte ahí. O bien preparamos la pierna izquierda. Colocando dos pies juntos. Plancha lateral. Fuerza con todo tu costado derecho. Y desde ahí regresamos apoyando la mano izquierda en el suelo. Ajustamos dos manos en línea. Palmas fuertes. Y puedes apoyar tus rodillas en el suelo. Para bajar despacio. Chaturanda. Inhala. Subimos. Con el pecho arriba. Una boca. Hombros atrás. Y exhalando. Prepara los dos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Respira. Desde ahí. Inhalando. Comienza a elevar tus talones. Redondeando tu espalda. Hombros inactivos. Lleva todo el peso del cuerpo hacia las manos. Y cuando estás en una plancha. Do las rodillas. Llevando tus caderas hacia atrás y arriba. Adho mukha. Es como si quisiéramos hacer círculos con todo el cuerpo. Haciendo ondas. Inhala. La plancha. Y exhala. Caderas atrás y arriba. Inhala. Plancha. Y exhala. Caderas atrás y arriba. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Con la próxima inhalación de una plancha. Mantén esa plancha fuerte. Y desde ahí puedes apoyar tus rodillas. Hasta tumbarte sobre tu esterilla. Y entrelaza tus manos por detrás. Tirando fuerte de los brazos hacia atrás. Abriendo bien tu pecho. Y sube. Esta vez con tus piernas también. Con todo tu cuerpo arriba. Activando tu espalda, glúteos, piernas. Abriendo bien esos hombros. Mirando las manos hacia atrás. Y respira. Y lentamente regresa con tu pecho al suelo. Impúlsate con ayuda de tus manos. Y siéntate sobre tus talones. Estirando tu espalda. Y relajando tu cuello. Relajando tus hombros. Balasana. Postura de descanso. Desde ahí. Camina con tus manos hacia un lado. Estirando el costado. Inhalando. Camina con tus manos al centro. Y al exhalar. Lleva las manos hacia el lado contrario. Descambio. Despacio. Revesa con tus manos al centro. Sube con tus caderas arriba. Cuadrupedia. Prepara los dedos de tus pies. Y lleva de nuevo tus caderas arriba. Domukha. Perla boca abajo. Inhalando. Lleva tu pierna derecha arriba. Estirada. Y al exhalar. Dobla la rodilla hacia tu codo derecho. Fuerza con tu abdomen. Palmas fuertes. Inhala. Pierna atrás y arriba. Y exhala. Rodilla al codo izquierdo. Inhala. Pierna atrás y arriba. Y exhala. Codo derecho. Mantén. Con un impulso. Apoya el pie derecho por fuera de tu mano derecha. Y puedes balancearte de nuevo. Notando. Cómo están tus caderas. Nos observamos. Tratamos de relajar cada vez un poco más esas piernas. Respira. Y paramos en el frente. Inhalando. Lleva tu brazo derecho arriba. Inhala. Y exhalando. Codo derecho hacia tu tobillo derecho. Relajando un poco más esa cadera. Inhalando. Brazo derecho arriba. Y exhala. Y exhala. Y exhala. Inhala. Sube. Y exhala. Baja. Inhala. Y exhala. Inhala. Sube. Mantén. Piernas fuertes. Hombros en línea. Respira. Despacio. Apoya tu rodilla izquierda en el suelo. Lleva la mano derecha hacia atrás. Puedes quedarte aquí. O bien dobla tu rodilla izquierda agarrando el pie por detrás. Abre bien tu hombro derecho. Respira. Si quieres un estiramiento más intenso puedes llevar peso hacia adelante. Empujándolo con tus caderas. Y despacio regresa con tu pie izquierdo. Regresa con tu mano derecha. Vamos a activar la pierna izquierda. Pierna fuerte y con un impulso lleva el pie izquierdo por fuera de la mano izquierda. Cerramos talones. Abrimos los dos pies hacia afuera para bajar a malasana. Apertura de caderas. Puedes quedarte con manos apoyadas en el suelo estirando la espalda. O bien junta palmas en el centro del pecho. Y estira tu espalda. Respira. Crece. Alarga tu columna. Crea espacio. Lentamente regresa apoyando tus manos en el suelo. Eleva tus caderas estirando tus piernas. Balanciadamente hacia los lados. Soltando. Relajando. Respira. Con la próxima inhalación estira tu espalda hacia adelante. Y al exhalar prepara tus manos en el suelo. Puedes saltar o llevar un pie atrás. Otro pie atrás. Plancha. Y baja lentamente. Chaturanga. Inhala. Pecho arriba. Orga mukha. Hombros atrás. Y exhalando prepara los dos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro boca abajo. Respira. Desde ahí. Inhalando. Lleva tu pierna izquierda arriba. Estirada. Y al exhalar dobla la rodilla hacia el codo izquierdo. Abdomen fuerte. Fuerza con tus palmas en las manos. Inhala. Pierna atrás y arriba. Y exhala. Rodilla el codo derecho. Inhala. Pierna atrás y arriba. Y exhala. Codo izquierdo. Mantén. Y con un impulso apoya el pie izquierdo por fuera de tu mano izquierda. Muévete un par de veces balanceando tus caderas. Notando diferencias entre un lado y otro. Siempre tendemos a acumular más tensión en una pierna más que la otra. En función de nuestros hábitos posturales. De cómo pasamos la mayor parte del día. Incluso la posición en la que dormimos. Siempre tendemos a doblar la misma pierna. Pada en el centro. Ves ya inhalando. Lleva tu brazo izquierdo arriba. Inhala. Y exhalando. Codo izquierdo hacia tu tobillo izquierdo. Relajando esa cadera. Inhalando. Brazo izquierdo arriba. Y exhala. Baja. Inhala. Sube. Y exhala. Baja. Inhala. Y exhala. Inhalando. Lleva tu brazo izquierdo arriba. Mantén. Y lentamente apoya tu rodilla derecha en el suelo. Agarra el pie derecho por detrás con tu mano izquierda. Abre bien tu hombro izquierdo. Respira. Y despacio suelta tu pierna derecha. Regresa con tu mano izquierda. Activa tu pierna derecha. Pierna fuerte. Y vamos a impulsarnos de nuevo llevando el pie derecho por fuera de la mano derecha. Cierra talones. Abre los dedos de tus pies bajando con tus caderas al suelo. Estamos de nuevo en malasana. Apertura de caderas. Junta tus palmas de las manos. Estira. Y desde ahí mantén palmas de las manos en el centro. O puedes llevar mano izquierda al suelo empujando rodilla izquierda atrás. Eleva el brazo derecho. Abre bien tu hombro derecho ahí. Lentamente regresa con tus manos al centro. Estira tu espalda. Y con la exhalación apoya tu mano derecha en el suelo. Brazo izquierdo arriba. Y con la exhalación apoya tu espalda. Y exhalando prepara tus palmas de las manos en el suelo y salta. O camina con tus pies atrás. Y bajamos despacio. Chaturanga. Inhala. Pecho arriba. Ordamukha. Y exhalando prepara los dedos de tus pies. Lleva tus caderas arriba. Adho Muka. Perro boca abajo. Inhala. Y con la exhalación prepara rodillas. Mira hacia adelante. Y salta o camina con tus pies. Estira tu espalda. Y exhalando. Quédate aquí. Puedes doblar rodillas. Entrelaza manos por detrás de tu espalda. Estirando brazos. Podemos mantener piernas dobladas. Todo lo que necesitemos. Y tratamos de llevar manos hacia adelante. Estirando los hombros. Con el cuello relajado. Inhala. Y exhalando. Vamos llevando manos hacia adelante. Profundizando. Inhala. Y exhala. Y poco a poco. Revesa con tus manos. Relaja brazos. Relaja hombros. Con la próxima inhalación. Estira tu espalda hacia adelante. Y al exhalar. Desde ahí. Lleva el pie derecho. Atrás. Y vamos a girar. Con los pies. Al lateral. De la esterilla. Colocando pies paralelos. Podemos incluso cerrar. Un poco más. Los dedos de los pies. Y mantenemos manos en el suelo. Inhalando. Estira tu espalda hacia adelante. Y al exhalar. Vamos a flexionar el tronco. Podemos doblar un poco rodillas. Para hacer una buena flexión. Y camina con tus manos. Para colocarlas en línea con tus pies. O puedes probar. Agarrar tus tobillos. Tus talones. Desde ahí. Inhala. Estira tu espalda. Y exhalando. Vamos bajando poco a poco. El pecho. Hacia el suelo. Distribuye bien todo el peso del cuerpo. En las plantas de los pies. Imaginando que queremos agarrar la esterilla con los dedos. Inhala. Y exhala. Y despacio. Con cuidado. Regresa con tus manos al suelo. Estira tu espalda hacia adelante. Y exhalando. Dobla y estira tus piernas. Un par de veces puedes abrir un poco más el paso de los pies. Muévete libremente. Relaja todo tu cuerpo. Puedes mover también tus costados. Tus hombros. Mover tus brazos. Como te apetezca. Regálate el movimiento. Y mantén tu rodilla derecha doblada. Bajando con tus caderas. Notando cómo se estira tu pierna izquierda. Inhala. Inhalando. Estira tu pierna derecha. Y exhala. Dobla tu rodilla izquierda. Y lentamente desde ahí gira al frente de tu esterilla. Prepara tus palmas de las manos fuertes. Llega el pie izquierda atrás. Plancha. Y podemos apoyar rodillas. Bajando lentamente. Echa tu ranga. Inhala. Pecho arriba. Mahurda mukha. Hombros atrás. Y exhalando. Prepara los dedos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Pero boca abajo. Respira. Desde ahí. Inhalando. Lleva tu pierna derecha arriba. Estirada. Y al exhalar. Apoya el pie derecho. En el frente. Entre tus manos. Apoya tu rodilla izquierda en el suelo. Empuja tus caderas hacia adelante. Y sube con tu pecho. Brazos arriba. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Estirando tu pierna derecha. Manos atrás. Inhala. Al frente. Brazos arriba. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Inhala. Al frente. Abre más y más tu pecho. Y exhala atrás. Inhala. Al frente. Abre bien tu pecho. Desde ahí. Activa tu pierna izquierda. Entrelaza manos por detrás. Y desde ahí. Lleva rodilla derecha. Perdón. Hombro derecho hacia tu rodilla. Estira manos hacia adelante. Profundiza. Estirando tus hombros. Expira. Despacio. Desde ahí. Suelta tus manos. Apoya tu mano izquierda. Junto al pie derecho. Y desde ahí. Directamente. Manteniendo. Pecho en línea. Con tu rodilla. Vamos a abrir. Hombro derecho. Brazo derecho arriba. Torsión. Respira ahí. Puedes. Hacer diferentes opciones. Desde aquí. Empuja suavemente tu rodilla derecha atrás. Profundizando la torsión. O desde aquí. Podemos preparar mano izquierda fuerte. Para girar con el pie derecho a una plancha lateral de nuevo. Con el pie en el medio. O bien. Dos pies juntos. O siguiente opción. Podríamos probar apoyar el pie derecho por detrás. Empujando con las caderas arriba. Abre bien tu pecho y tus hombros. Disfrutamos. Desa extensión de columna. Y lentamente regresa con tu mano derecha. Regresa con el pie derecho apoyándolo en el frente. Apoya tu rodilla izquierda en el suelo. Y empuja tus caderas atrás. Estirando tu pierna derecha. Cuello relajado. Y poco a poco regresa al frente. Prepara tus palmas de las manos fuertes. Activa tu pierna izquierda. Lleva el pie derecho atrás. Plancha. Y bajamos. Despacio. Chaturanga. Inhala. Urdamukha. Pecho arriba. Hombros atrás. Y exhalando. Prepara los dos de tus pies. Y lleva tus caderas arriba. Adho mukha. Perro. Boca abajo. Respira. Inhalando. Pierna izquierda arriba. Estirada. Y al exhalar. Apoya el pie izquierdo en el frente. Entre tus manos. Apoya tu rodilla derecha en el suelo. Empuja caderas hacia adelante. Y sube con tu pecho. Brazos arriba. Inhala. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Estirando tu pierna derecha. Perdón. Pierna izquierda. Brazos atrás. Inhalando. Caderas al frente. Brazos arriba. Y exhalando. Lleva tus caderas atrás. Estiramos poco a poco. Seguimos a la izquierda. Inhala. Al frente. Brazos arriba. Y exhala. Atrás. Inhala. Al frente. Brazos arriba. Desde ahí. Prepara tu pierna derecha. Pierna fuerte. Y desde ahí. Vamos a entrelazar manos por detrás. Y a llevar un gris izquierdo hacia la rodilla. Manos hacia adelante. Profundizamos. Estirando un poco más los hombros. Cuello relajado. Despacio. Suelta tus manos. Seguimos manteniendo el pecho. Sobre el muslo. Apoyamos. Mano derecha en el suelo. Y ahora sí. Vamos a elevar. Brazo izquierdo arriba. Torsión. Hombros. En línea. Y desde ahí. Podemos ir estirando poco a poco la pierna izquierda. Profundizando la torsión. O bien. Desde ahí. Podemos preparar esa mano derecha fuerte para girar a una plancha lateral. A la opción que queramos. Pizquilo por detrás. Empuja tus caldas arriba. Abre bien tu pecho. Tus hombros. Expira ahí. Y despacio regresa con tu mano izquierda. Apoya el pie izquierdo en el frente. Apoya tu rodilla derecha en el suelo. Y empuja tus caderas atrás. Estirando un poco más esa pierna izquierda. Cuello relajado. Poco a poco regresa al frente. Activa tu pierna derecha. Prepara tus palmas de las manos fuertes. Lleva el pie izquierda atrás. Y bajamos lentamente. Echa tu ranga. Inhala. Pecho arriba. Hordabuca. Y exhalando. Lleva tus caderas arriba. Hordabuca. Perro boca abajo. Ahora expira. Desde ahí vamos a separar los pies hacia la anchura de la esterilla. Un poco más amplio el paso entre nuestros pies. Para llevar mano derecha a tu pierna izquierda. Agarrando el talón, el tobillo, la altura que necesites. O bien el gemelo. Y tiramos la pierna hacia nosotros para hacer una torsión. Lentamente regresa con tu mano derecha y lleva ahora la mano izquierda a la pierna contraria. Podemos doblar rodillas. No pasa nada. Disfrutamos la torsión sintiendo cómo se estira todo el costado. Y poco a poco regresa con tu mano izquierda al frente. Puedes cerrar de nuevo el paso de tus pies. Y lleva todo el peso del cuerpo hacia las manos, colocándote en una plancha. Y baja lentamente hasta tumbarte sobre la esterilla. Rota tus hombros. Desde ahí puedes repetir la posición anterior. Entrelazando manos, tirando de los brazos hacia atrás, elevando todo el cuerpo. O puedes probar a doblar tus rodillas. Agarramos tobillos, empeines por detrás. Haciendo un buen agarre de tus pies. Rota hombros. Brazos bien estirados. Y desde ahí vamos a subir con todo el cuerpo arriba. Arqueando la columna, ¿de acuerdo? En una posición en la que pueda respirar. Y bajamos lentamente hacia el suelo. Suelta tus manos. Apoya manos a la altura del pecho. Impúlsate. Y siéntate sobre tus talones. Estirando tu espalda. Relajando tu cuello. Relajando tus hombros. Respira. Desde ahí camina con tus manos hacia un lado. Esperando un costado. Desde ahí camina con tus manos al centro. Y al exhalar lleva las manos hacia el lado contrario. Desde ahí. Desde ahí. Despacio regresa con tus manos al centro. Y sube poco a poco con tu pecho arriba. Rota hombros. Relaja el cuello. Nos preparamos para dejar caer caderas y pasar piernas hacia adelante. Asegurándonos de que las caderas quedan en línea. Pies en flex. Y podemos doblar rodillas todo lo que necesitemos. ¿De acuerdo? Para hacer una buena flexión desde cadera. Acordaros. Si mantenemos piernas estiradas pero redondeamos espalda. Nos hacemos daño en la zona lumbar. Porque realmente no estamos flexionando bien desde cadera. Digamos que utilizo la parte alta de la espalda para llevar el peso hacia adelante. Pero me puedo hacer daño en la parte baja. Doblo rodillas para hacer una buena flexión. Inhalando estirando la espalda. Brazos arriba. Y al exhalar flexiona el tronco agarrando tus pies, tus piernas. Abdomen activo. Y desde ahí poco a poco iré estirando piernas. ¿De acuerdo? Pero mucho más importante esa espalda. Inhala. Y exhala. Desde ahí podemos seguir con piernas ligeramente dobladas. Vamos a llevar mano izquierda por fuera de la pierna derecha. Para hacer una suave torsión podemos llevar mano derecha por detrás. Y nos centramos en abrir bien hombro derecho atrás. O podríamos llevar mano derecha atrás. ¿De acuerdo? La idea sería estirar las dos piernas. Y desde ahí estiramos todo ese costado. Y lentamente regresa al centro. Si lo necesitas con piernas dobladas. Y llevamos ahora mano derecha por fuera del pie izquierdo. Estirá tu espalda. Y lleva tu brazo izquierdo atrás. Estirá tu espalda. Respira ahí. Despacio regresa con tus manos. Estirá tu espalda. Y desde ahí vamos a doblar rodillas. Apoyamos plantas de los pies en el suelo. Y vamos a bajar con mucho control abdominal. Fuerza contra abdomen. Trata de bajar todo lo despacio que puedas. Apoyamos la columna. Vértebra a vértebra. Milímetro a milímetro. Sintiendo cada movimiento de tu cuerpo. Fuerza contra abdomen. Hasta apoyar tu cabeza en la esterilla. Tu espalda queda completamente plana en ella. Dobla tus rodillas. Abrázalas. Masajea tu espalda. Baláncate hacia los lados. Soltando, relajando. Respira ahí. Suelta tu pierna izquierda. Pierna relajada. Y con tu mano izquierda lleva la rodilla hacia el lado contrario. De manera que queda el brazo derecho estirado. Y los hombros relajados. Disfruta de la torsión. Respira. Lentamente regresa con tu pierna al centro. Cambiamos de lado. Dobla ahora tu rodilla izquierda. Y con tu mano derecha lleva la rodilla hacia el lado contrario. El brazo izquierdo queda estirado. Los hombros completamente relajados. Respira. Respira. Y poco a poco regresa con tu pierna al centro. Abraza tus piernas. Masajea una vez más tu espalda. Y desde aquí puedes ir directamente a relajar las piernas sobre la esterilla. Si no, vamos a elevar las piernas para trabajar un poquito el abdomen. Antes de entrar en Savasana. Relajación final. Eleva tus piernas. Activa tus cuádriceps. Y abdomen fuerte. Quiero que sientas la fuerza que haces con el abdomen para que la espalda se mantenga completamente pegada a la esterilla. No se separa de ella. Manos a los lados de tus caderas. Y trata de bajar tus piernas todo lo despacio que puedas. Con mucha fuerza con tu abdomen. Y podemos contraer también suelo pélvico. Abdomen. 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 Que no se despegue tu espalda. Hasta relajarte por completo sobre tu esterilla. Relaja tus piernas. Relaja tus brazos. Relaja tu cuello. Relaja tus hombros. Cierra los ojos. Siente cómo cae todo tu cuerpo completamente relajado. Respira ahí. Gracias. Gracias. Y poco a poco mueve de nuevo tu cuerpo empezando por tus pies, mueve tus manos, mueve tu cabeza de un lado a otro. Estira los brazos, estira todo tu cuerpo y despacio dobla rodillas y gira hacia un lado e incorpórate sentándote en una postura cómoda, manteniendo tus ojos cerrados. Y respira. Inhala profundamente. Inhala profundamente y exhala lentamente. Inhala profundamente y disfruta de cada mínima sensación en este momento. Recorre de nuevo todo tu cuerpo. Siente cómo te encuentras, si han desaparecido esas tensiones. Cómo es el ritmo de tu respiración, tus pulsaciones. Cómo está tu mente. Aprovecha para prestarte atención, para sentirte. Estás aquí, contigo. Disfrutando de este momento del día. Gracias por compartir este momento, este espacio conmigo. Que tengas un feliz día. Que lo disfrutes. Namasté. Gracias. 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 Gracias.